La compañía Total Energy lanzó una nueva campaña publicitaria para dar a conocer su nuevo producto, el Plan Ahora, que ofrece luz a precio de coste. Desarrollada por la agencia Nurum y planificada por la agencia WebMaker, la campaña tiene un lenguaje fresco, cercano y desenfadado y un pegadizo jingle que articula la comunicación en todos los medios junto a una serie de personajes muy cercanos con los que el consumidor se sentirá identificado. Si lo tuyo es pagar menos, vamos a lo tuyo. Ese es el lema de esta campaña que apunta a satisfacer las necesidades del consumidor. Si lo tuyo es pagar menos en tu factura, vamos a lo tuyo. Esperamos tu comentario más abajo y que te suscribas al canal activando las notificaciones. Si te gustó el video, compártelo con amigos o déjanos un super gracias. Sigue con nosotros. Elige a continuación.